¡Suscríbete al canal! Lo voy a gozar ¿Cómo no lo puedes imaginar? ¡Sí! ¡Dale, dale, dale! ¡Buena! ¡Bro, si yo! ¡Eso! ¡No digas que...! ¡Nomás haces tiempo! ¡Oh, no me importa! ¡Eres un puto! ¡Eres un puto! ¡Eres un puto! ¡Cuántos últimos! ¡Eh, puto! Creo que ganamos, ¿no? ¡Sí! ¡Víctor! ¡Oh, mira! ¡Este es tu fan! ¡Es de Batman! ¡Batman! ¡Oh, cada quien tiene como su dúo! ¿Ya viste? Ellos dos van de Navidad Ustedes dos van como de Batman Y esta chica y yo vamos como bien pendejos ¡Ay! ¡Ay, cómo es pendejo este imbécil! O sea, lo van a matar nada más por quererte... Mira, ve, nada más por quererte la... ¡Ay, qué es esto! ¡Esto es estúpido! Mira, el otro pendejo... ¡Ay, Dios mío! ¿Qué? ¡Que se cae en Jungrat! ¡Ay, mira, mira! ¡Era el otro imbécil! ¡Ay! ¡Ay! ¡De verdad! ¡Vas a quedar humillado! ¡Es que qué pendejos, bros! ¡De verdad! ¡Ven, ven, ven, ven! ¡Aquí voy a necesitar apoyo! ¡Voy, voy, voy! ¡Yo estoy! ¡Yo estoy en camino! ¡Yo estoy! ¡Aquí hay otro también! ¡Ahí voy, bros! ¡Ahí voy, ahí voy, ahí voy! ¡Nope! ¡No manches! ¡Me hicieron caca! ¡No mames! ¡Es que este pendejo, bros! ¡De verdad! ¡Qué imbécil es! ¡Qué pendejo es! ¡Agarro y me puso una pared encima! ¡Es que este... ¡Nome, cinco, seis, seis! ¡A las tuberías! ¡A ver si pueden campear los... ¡O sea, vienen... ¡Nueve! ¡Ay, de verdad! ¡Que no les funciona la primera ronda! ¿Por qué lo intentan más rondas, bros? ¡O sea, de verdad! ¿Por qué lo intentan? ¿Que son estos... ¡Dos o...? ¡Ahí están las 13, Patricio! Me preocupa los que vayan a cubrir a... ¿Sabes? ¡Ahí son los hermanos de idiota! ¡Yo nunca he comido un cacahuate! ¡Cacahuate! ¡Sí! ¿La ves? ¿Hay problema? Sí, sí, está abajo. Está abajo. Es un de pelorro. ¡Muy cuidado! ¡Está la vi! ¡Está la vi! La renegada está en la mierda también. A uno de vida, ¿eh? La renegada está en uno de vida. Te lo juro. ¡Uy! ¡Dios! ¡Ya también está en la mierda! Te lo juro que está en un picazo, bro. Ya la mataron, ya la mataron, ya la mataron. Aquí está el otro, ¿eh? Aquí está el otro. Ok. Mira, mínimo, ese pendejo... Ayuda, güey. Los otros idiotas... Mira, ve. Vamos porque los van a matar. Mira, ve. Ya, mataron a la primera imbécil. Mira, ve. Anda a una pendejo uno y... Y a pendejo dos. Mira, ve. Ahí va el pendejo dos. Ah, no. Bueno, que mínimo sabe jugar. Esto que estamos hablando, ¿no lo vayas a poner, eh, cerro? Ahora sí, ya. Ahora sí, ya. No meter cosas personales a partir de ahora, ¿va? Vale, vale. Ya. Vente, vente, vente. Vamos, vamos, vamos. Y pues, bueno, gente de YouTube, aquí estamos en un gameplay más donde vamos a jugar, buscar y destruir. Lo objetivo es buscar y destruir. Extrañamente, eso ya lo había deducido. De eso se trata. Bueno, me voy por abajo. Sí, sí, sí. Hasta acá. Vale, vale, vale. Los veo, los veo, los veo. Sí, sí, sí. Yo cubro arriba. ¿Tu cubre ahí? Exacto, exacto, exacto. Exacto, exacto. Ahí vienen, ahí vienen. ¡Uy, hijo de p... No, no bajes, no bajes, no bajes, no bajes. Eso. ¡Má, má, má, mátele, 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 mátele! No, no bajes, no bajes, puro puro JT, o sea... No sé cómo consiguió esa escopeta, eh. Los ahuyentó como, como peste, o sea... Llegaron como una maldita plaga y la chica los ahuyentó, o sea, puso insecticida. Exacto, puché una insecticida. No, manches, pues, ¿cuántos son, bro? Creo que todos ellos son amigos, ¿sabes? Porque tienen la misma skin. Sí, no, manches, todas van como penejos, o sea. De combat. Yo digo, ¿qué? No pienses, Finn, no pienses en nada. No puedo dejarlos ganar. No más juegos. No más pijamas. No más. Aquí está, la verdad, muy perdida. Oye, como que los trucks le tienen miedo. Los yetis. Los yetis le tienen miedo a los subfosiles, ¿no? O sea... Después les spamen con subfosiles y huyen como ratas. ¿Ah, eres tú? ¡Hala! Bro, 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 vamos. Bro. 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 ¡Puto! ¡No mames! ¡No mames! ¡No mames, pinche! ¡Ah, pinche Poseidón que me agarró ahí, o sea! Sí, o sea... Kratos te sonrió. No mames, sea lo que sea de cada quien, me los estaba turbo cogiendo. Gracias por la imagen, Agnes. Sí, yo ahora sí llevo muchas armas, bro. Llevo, llevo, llevo. Llevo escopeta, llevo su fusil y llevo rifle, ahora sí. Ahora sí van a ver a su padre. ¡En acción! Eh, compra escudo, bro, compra escudo. ¡Nech Dead Mastia! ¡Ah, se me olvidó! ¡Ah, se me olvidó! ¡Hijo de la perda! Bueno, vente. Tengo seis, tengo seis distinguimos. Fíjate, mientras se mantenga atrás de ti. Todo bien. Vale, bro, vale, vale. Ven, yo voy a cubrir arriba, yo voy a cubrir arriba. Que me conviene por las granuladas. Ok, bro, muerto uno. No mames, no me preguntes cómo carajo es esa mamada, por qué no. Están cerca de ti, bro. ¡Uh! ¡Ay, no manches! ¡Ah, muerto! ¡Ya! Vente, quito escopeta, bro. Yo tengo, yo tengo, yo tengo. No manches, o sea... Tengo uno de vida. Ok, bro. Vamos a ver, vamos a ver. Sí, sí, sí. Si la desplantamos, ganamos, bro. Si la desplantamos, ganamos. Solamente queda uno. Hay que ser inteligente. ¡Puta! ¿Ya? Sí. ¡Desplátenla! Vamos, Marshmallow, tú puedes. Sí. Y así, el día se salva una vez más, gracias a nuestros héroes. Conformados por Marshmallow, Batman y el tipo que le ayuda a Lotfa. Y ahora que ahora sí me pongo escudo. Y... Un pequeño subfusil. Un fusil. Un fusil. Listo, vamos. Voy detrás de ti, voy detrás de ti. La misma, ¿no? Pero, el nuestro... Bueno, como sea, vamos. ¿La misma? Sí, sí, sí. Espérate, bro. Bro, bro, mírame. Espérame. Espérame. Bro. Bro. ¿Qué pasa acá? Ay, no le encontré. Bueno, vamos. Ah, sí, sí, mira. Bro. ¿Bad Boys? Ay, nomás. Ah, que cracken. Una última vez. Una última vez. Ahí tú debes decir para siempre. Cuando es el Black Boy. Ok, yo ayudaré a cubrir a nuestro compañero. Ok, yo estoy protegiendo a Llega 2. ¿Está muerto uno? Bueno, bueno, bueno. Tirante. Yo sigo... Muerto otro. Muerto otro. Te llevo contigo porque no van a llegar ni de, bro. Ok, ok, ok. Lo estoy manteniendo en la raya. Lo estoy manteniendo en la raya. No estoy en peligro. Ya. Ya, llegan a la moto. Bro. Sí, está por allá, está por allá. ¡Otra vez de ti! ¡Compañero! ¡No! ¡Ay! Ahí viene otro, ahí viene otro. Está por aquí. Bro, me surreo, señor. ¡Ahí está! ¡Muerto, muerto, 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 muerto! ¡Está muerto! ¡Ahí está! ¡Vientos, vientos, vientos! ¡Cúbrate, cóbrate, bro! No puedo, no puedo, córreme. Ok, corre. No. Corre, 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 bro, corre. Voy por arriba. Sí, sí, sí. Lo que te iba a decir. Corre, corre. Va, sí, sí podemos, bro. Solo es uno. Tenemos que asesinarlo. Rápido, bro. ¡Aléjate de ahí, bro! Yo arreglar. ¿Gigante? ¿Gigante? Hobart. Tú quédate. Yo me voy. No me sigas. Eres lo que tú decides ser. Soy el mar. No. No. Bueno, chicos, pues, bienvenidos a la fase final de los videos, que es cuando hago los saludos, los saludos para todos los miembros del canal. No importa el nivel que seas, desde el nivel Darkus, o sea, nivel 1 hasta nivel 4, creo que hay. Puedes, este, recibir un saludo al final de mis videos. Entonces, si quieres recibir tú un saludo, pues, puedes hacerte miembro, bro. Nada más con un dólar al mes o 20 pesos mexicanos, que son lo que te gastas, como en ir por unas papas, ir en, por ejemplo, este, no sé, ir por un refresco, maíz, o sea, ya sabes. La verdad es bastante accesible, bueno, en caso de que quieran apoyar el canal y lo que sea. Pero bueno, pues, un gran saludo y un gran abrazo a Fenexin, que ha sido nuestro último miembro, o sea, él fue el más reciente. A Fenexin, un saludo para PumpesbyPave, un saludo para Jerfran, para DeJuan, para Gachamonti, que, bueno, Morty, que esta es su primera, bueno, su primer saludo, porque también es nuevo, nuevo miembro. Un saludo también para Zurdomonroy, un saludo para Destroyer, para DylanCG, para Hyalex, para CRmini, un saludo para SamISDVD, un saludo para JaredLoco, y un saludo para Sapphire. Muchísimas gracias, bros, muchísimas gracias, ustedes son 13 miembros por ahora, así que, bueno, pues, muchas gracias, muchas gracias, niños, por hacerse miembros. Ya saben que, bueno, los miembros tienen este tipo de beneficios, también, por ejemplo, en todos mis directos son inmunes al modo lento del chat. Entonces, bueno, pues, para los que quieran, para los que gusten, aquí abajo hay un botón de unirse junto al botón de suscribirse. Así que, bueno, pues, muchas gracias por ver el video, chicos, si, bueno, si se hacen miembros, igual luego los veo ahí en directo, que por lo general en directo a la gente le gusta hacerse miembro. Y, bueno, pues, muchas gracias, niños, nos vemos en el siguiente directo, video, en el siguiente video. Adiós, nos vemos, muchas gracias, muchas gracias. Adiós.